Aprovechando que está con nosotros el alcalde de la Alfa Far, hoy dábamos la noticia en nuestro informativo y CREA presenta un recurso contencioso administrativo en el TSJ de la Comunidad Valenciana para solicitar la apertura en domingos y festivos en Alfa Far. Alcalde, me imagino que está un poco ya saturado este tema, pero le tengo que preguntar por qué es actualidad. ¿Cómo ha tomado la noticia? La verdad es que cansa un poco, porque siempre es lo mismo y las alcaldesas sabemos que hay problemas mucho más importantes que acudir antes que de alguna forma, entre comillas, perder el tiempo en estas cosas, cuando nosotros ya tomamos una decisión, ya argumentamos una decisión y no tenemos por qué volver otra vez a comenzar desde el principio. Y CREA es una empresa, es una empresa privada y lo que hace es defender sus intereses económicos. El abrir domingo, no abrir domingo, responde a 7-8 millones más al año en su cuenta de explotación. Por lo tanto, es normal que ellos busquen todas las vías para intentar abrir. La competencia es municipal, el municipio ya se posicionó, estudió la posibilidad de la apertura, al final se posicionó, nosotros dimos la negativa, recurrieron un par de veces ante el Consej y el Consej durante dos veces nos dio la razón al Fafara. Entonces, buscar otra vía es abrir un debate que creo que no tiene sentido cuando la ley dice claramente que es competencia municipal. Yo, en alguna parte, pienso que es una especie de falta de respeto a las administraciones valencianas. Sí, totalmente, lo veo así, como falta de respeto por parte de la multinacional que insista ahora en recurrir. Yo pienso que sí, porque IKEA hay muchas más empresas, hay autónomos, hay pymes en la Comunidad Valenciana, en Alfafar y no solamente es IKEA ni la Comunidad Valenciana es IKEA. IKEA es una empresa más que ha venido, ha pagado sus impuestos, está pagando sus impuestos, ha generado una inversión y un empleo y ya está. Luego tiene los mismos derechos que cualquier empresa más. En ese sentido, la alcaldía de Alfafarro tiene claro, cuidar el comercio de la zona. Efectivamente, y también que siempre que haya una decisión en este aspecto, que sea con consenso. No porque una empresa vaya al juzgado, sino que haya un consenso en todos. En nuestro caso, en el sector del mueble, en la pequeña empresa y a nivel, si puede ser autonómico, mejor un consenso por parte de todo el mundo. ¿Qué piensan nuestros alcaldes en todo esto? A ver, Amparo, por ejemplo, en cuanto a la libertad de horarios. Yo no estoy de acuerdo, yo he de decir, vamos, en este caso estoy de acuerdo con el alcalde. A mí me parece una barbaridad la libertad de horarios. A mí me parece una barbaridad que los grandes centros comerciales estén abiertos, los sábados, los domingos, los festivos, no sé cuántos festivos al año, cuántos domingos. Me parece, de verdad, si es que lo acaba de decir él mismo. ¿Qué pasa con el resto, con el tejido económico realmente nuestro? Que en el caso de Alfafar, pues estamos hablando de la industria del mueble o estamos hablando, no sé, del tejido económico real valenciano. Aquí se ha disparado todo, la ciudad de Valencia abre, los municipios de alrededor de la ciudad de Valencia que tienen grandes zonas comerciales abren. Entonces, yo es que no voy a comprar un domingo, la verdad. Es que desde hace muchos años. Alcalde de Betera, ¿cómo ve este debate de la apertura de... Es un debate que se escapa un poco a las competencias locales que tenemos nosotros. Lo que hacemos es, creo que se deben tener los acuerdos que se tienen con carácter general, los días que hay establecidos con carácter anual que pueden abrir, el descanso del trabajador, que es lo más importante, como se dice, y siempre los temas que tenemos a nivel municipal, los tratamos dentro del concepto global del pequeño comercio. Acompañas con ellos buscando un poco esa alternativa de ellos mismos, pero respetando esos descansos necesarios. Me imagino que también se sitúa de la misma manera. Yo siempre he dicho que esa libertad de horarios es un atentado al pequeño comercio y hunde en el pequeño comercio. Y el momento que el pequeño comercio se haya hundido completamente, eso puede llevar también al hundimiento de muchos pueblos pequeños, que se mantienen gracias al pequeño comercio, no nos olvidemos. Y la creación de puestos de trabajo que a veces dicen que se crea con abriéndoles festivos. Pero yo no creo que sea cierto. Yo dudo que sea cierto. A mí me gustaría opinar porque para pedir la apertura dominical, una cosa de las que te piden es a todos los actores sociales que actúan, no solamente a Ikea, al sector del mueble, sino a las asociaciones de supermercados, a las pymes, etcétera, etcétera. Te dicen que tienes que recoger su punto de vista también. Un informe, ¿no? Una de las cosas que pedimos nosotros fue que nos demuestren, por la Comunidad Autónoma de Madrid, que sí que tiene libertad total de horarios, los puestos de trabajo o el compromiso de puestos de trabajo de sábados y domingos. Ninguna empresa presenta nunca por escrito compromisos. Entonces te hace pensar si solamente corresponde a acciones comerciales o seguramente a acciones comerciales y no porque se creen puestos de trabajo. Se crean. No hay ningún estudio y ninguna de las empresas nos ha presentado esos estudios que avalen que una estacionalidad, porque nosotros pensamos en la estacionalidad en los meses de verano ya que estamos cerca de la costa, pero nadie ha hecho el estudio y nadie ratifica que así será que aumentará los puestos de trabajo. Si me permites un minuto. Claro, sí, sí, por supuesto, pueden entrar cuando quieran. Antes has señalado una cosa que creo que es muy importante, es aquello del consenso en toda la Comunidad Autónoma. Es decir, toda la Comunidad Autónoma, que exista ese consenso respecto a la apertura o no de las grandes superficies. Pero es que no lo hay. Es que el Consejo en unos lugares sí, en otros lugares no, aquí sí, allá no. Y es cierto, y estoy de acuerdo, no se crean más puestos de trabajo. Es más, se impide la conciliación de la vida laboral y familiar. Y además, los trabajadores no cobran en muchas ocasiones esas horas que están haciendo. Es decir, me parece que no es, vamos, no, no. Sí, yo me refería porque mi compañero comentaba que se nos escapa a la... A la silla de agencia, por supuesto. En el área metropolitana se nos escapa a las competencias. La ley dice que es una competencia municipal, pues si la tenemos que tomar nosotros, primero que se nos respete. Efectivamente. Si la tiene que tomar el Consejo, pues sí que debería de coger todo el consenso respecto a las fiestas o no fiestas o la conciliación. También es verdad que ahí entran los sindicatos con la patronal a negociar el convenio colectivo, que esa sería otra parte también. Sería otra historia, ¿no?, que nos daría para otro programa. Bueno, pues comentado este tema, nos ha gustado teniendo, como decíamos esta noche, la presencia en nuestros estudios del alcalde de Alfafar.